Seguimos en esta serie de entrevistas que realizamos aquí en Ecomedios. En este caso tenemos la presencia y agradecemos la presencia del presidente del Consejo Deliberante de Pilar, Gustavo Trindade. Gustavo, gracias por venir hasta acá, hasta unos metros del obelisco. Te dejaste Pilar por un rato. Sí, por un rato. Gracias Pablo por la invitación. No, por favor. La verdad que para nosotros también cruzar la General Paz se nos hace a veces complicado por la tarea. Sobre todo en estos tiempos. Están en plena campaña. Plena campaña. ¿Se metió la campaña dentro del Consejo Deliberante? Sí, a pleno. Lamentablemente porque transcurrimos un 2017 también año electivo y fue bastante más tranquilo que este. Que bueno, en este se juegan cosas mucho más importantes seguramente. pero creo que, y digo lamentablemente porque a veces se pierde el eje de lo que es el Consejo Deliberante y para qué. Entonces cuando eso deja de trabajar en el eje de que lo primero sea la gente y no los partidos políticos o no los candidatos, empezamos a tener problemas. Puntualmente te pregunto esto, porque la noticia por ahí, no toda la gente está enterada, fue que en las últimas, hace unos días, un grupo de concejales del Frente para la Victoria, metidos claramente en campaña, estaban pidiendo tu destitución o presidente del Consejo. Bueno, finalmente no hubo quórum, no es la primera vez que lo hacen. Vos notás, esto lo aprovecho para preguntarte, si este año ya lanzada la campaña, lo que queda de este año se va a poder hacer en general, tanto en el municipio como en la provincia, en la Nación, poca política o poca gestión y se va a hacer mucha campaña. Nosotros estamos abocados el 80% de nuestro tiempo a la gestión, a nuestro trabajo, porque así lo pide el Intendente y así creo que lo hemos entendido, porque es una demanda de la gente, la gente nos demanda permanentemente cuestiones insatisfechas desde hace muchísimo tiempo. Han pasado desde el 83 a la fecha todos gobiernos peronistas. Y lo digo con tristeza porque yo vengo del peronismo. Vos venís del peronismo. Soy peronista y nos han dejado un distrito, primero, con un déficit terrible en obras públicas, en salud, en seguridad, pero también en lo institucional, cosa que tuvimos que ir reconstruyendo. ¿Qué quiere decir en lo institucional? Nosotros cuando recibimos el Consejo Deliberante, cuando me eligieron para ser presidente, como para darte solamente un claro ejemplo, no había una red de comunicación o de prensa de lo que sucedía dentro del Consejo Deliberante, si no era que los periodistas tenían que rebuscársela como podían para obtener la información. No había transparencia en la información. Nosotros lo primero que hicimos, que era lo más fácil y rápido, era instalar las redes sociales del Consejo, oficiales, y después trabajamos muy fuerte con mi director de prensa y con la gente del bloque para poder poner en funcionamiento las transmisiones en vivo de las sesiones. Lo hicimos, Pilar. Hoy podés verla en cualquier sesión desde que yo estoy como presidente a la fecha, me entras a YouTube, al canal, es un documento más también de lo que sucede. Es una cosa de voluntad, porque tampoco es tan complicado, requiere mucho presupuesto. Por supuesto. Y implementamos también el voto electrónico de la banca. Ah, sí. Como hacen en la Cámara de Diputados o el Senado, ¿no? Nacional. Pilar fue el primer Consejo Deliberante de la provincia que lo hizo, desde mi mandato. Bueno, eso evita los concejales truchos, el conteo a mano, a ojo, ¿no? Exacto, porque ha sucedido con la gestión anterior del presidente anterior, con casos emblemáticos en Pilar de votaciones muy complicadas, donde no daban las manos con los resultados. Entonces, digo, hoy estamos evitando todo eso. Hemos abierto las puertas del Consejo para, inauguramos también en mi gestión un salón nuevo de comisiones que se usa como exposición de arte, y ahí también empezamos a abrirlo al público con shows de artistas locales, con un montón de cosas que antes en el Consejo no existían. Más allá de las obras que hemos implementado dentro del Consejo Deliberante para que los empleados puedan tener baños dignos, para que puedan tener aire acondicionado de calefacción, un montón de cosas que a lo mejor al público general o al vecino no lo afectan, pero sí al trabajador. Y sí lo afecta al vecino y al pilarense no saber qué es lo que sucede dentro del Consejo Deliberante. Sí, que en definitiva fueron ellos los que pusieron la boleta con esos nombres de la gente que está trabajando adentro. Y que aparte vos fíjate que había trabado un hecho muy particular, que era el de cambio del código de zonificación y de construcción en el Consejo Deliberante, estaba trabado, no se podía mover. Sí. Y eso, ¿qué hacía? ¿Qué era lo que estábamos empujando nosotros? Que sea mucho más ágil, que sea mucho menos burocrático, que haya reglas claras, después que te digan acá podés construir, acá no, acá podés hacer cinco pisos, acá día, acá uno. Pero eso no sucedía, ¿por qué? Porque el Consejo Deliberante era un festival de excepciones al código. Claro. Entonces, todo eso lo fuimos ordenando y fuimos también desactivando un montón de nichos de corrupción. Claro. Sí, sí, porque las excepciones de los códigos, por ejemplo, de planificación urbana, lo que hacen es permitir o trabar el avance de algunos emprendimientos, emprendimientos que implican obviamente plata, pero no responden a un capricho, sino también a un diseño, a cuidado del medio ambiente, conservación de patrimonios culturales, en fin. Y bueno, y se sabe de muchos consejos deliberantes, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en el nacional, donde estas cosas pasan como parte de una especie de, como decías vos, nichos de negocios y corrupción, ¿no? Exacto. Bueno, todo eso lo fuimos desintegrando, entonces hay muchos que no les conviene que nosotros llegamos a la presidencia, porque vienen por otras cuestiones, vienen a empujar algunas otras cosas que no son las que estamos empujando nosotros, que es el bienestar permanente del vecino. Bueno, y empiezan a hablar, por ejemplo, acusaban del mal manejo de fondos del Consejo Deliberante, entonces cuando llegó el momento de la rendición de cuentas me tomé el atrevimiento de ser yo quien baje a defender la rendición de cuentas del Consejo Deliberante, y demostré que hemos ahorrado en el año 2018 25 millones de pesos de los pilarenses en el Consejo, o sea, no solamente que llegamos con todas las obras nuevas, con las inauguraciones, con la página web nueva del Consejo, con la transmisión en viva, no solamente que llegamos con todo eso, con las refacciones del edificio, sino que aumentándole el sueldo al personal también, sino que nos ha sobrado plata. ¿Dónde se escapaba eso que vos terminaste rogando? La verdad que no pudimos saber cómo o por dónde. ¿Vos cuando llegás al presidente tenés la capacidad o la potestad de pedir, por ejemplo, auditorías con respecto a lo anterior? ¿Eso sale por votación? ¿Qué poder tiene un presidente? Hay rendiciones de cuentas para eso que son aprobadas por el Consejo Deliberante, elevadas al Tribunal de Cuentas de la provincia y al tribunal quien dicta. La verdad que a ciencia cierta no podés evaluar qué fue lo que pasó o por dónde se escapaba la plata. Lo que sí pudimos demostrar es que con mucho menos... Se puede hacer lo mismo y aumentando sueldo. Inclusive ahora que tenemos que la provincia bajó por ley, nosotros teníamos hasta un tope del 3% del presupuesto municipal afectado al Consejo Deliberante. Hoy ese tope se redujo al 2%. Así y todo, tenemos el mismo funcionamiento del Consejo Deliberante y vamos a llegar a diciembre con todo lo que tengamos que pagar y con los sueldos del personal del día. ¿Qué le falta al municipio? Ahora se entra en un momento de campaña donde seguramente van a empezar a saltar las cosas que Ducoté no hizo desde su gestión. Bueno, vos contabas las que no habían hecho los anteriores gobiernos de color peronista, la mayoría. Bueno, con ese arco iris, ¿no? ¿Qué significa ser peronista? Pero bueno, hoy tenés un gobierno de un color político distinto, pero seguramente van a empezar a saltar los debe de la gestión de Ducoté. ¿Por dónde pensás que... o qué es lo que pensás que le falta a Pilar? Mirá, vos sabés que hay cuestiones muy importantes que seguir resolviendo en Pilar. A Pilar todavía se le debe muchísimo. Y obviamente este intendente no pudo cumplir con todo lo que la gente estaba esperando. Pero no pudo cumplir porque primero tuvimos un primer año de reordenamiento institucional. Sí. Inclusive pagar... solamente ese año nos llevó para pagar deudas que nos habían quedado 300 millones, 300 millones que nos habían dejado de deuda del gobierno anterior, tuvimos que dedicarnos a pagar todo eso para poder funcionar. Arrancar, claro. Ahora, pero imagínate que no teníamos máquinas municipales. Bueno, hoy contamos con equipos propios, con 11 equipos propios de máquinas trabajando. Cuando digo 11 equipos, son 11 equipos completos. Tenemos camiones propios, tenemos maquinaria propia. Antes se alquilaba todo. Antes se alquilaban las ambulancias, hoy tenemos el SAM en Pilar. Antes, hoy tenemos 50 patrulleros más trabajando en prevención ciudadana. O como se llama hoy en el COM. ¿De la bonaerense o son propios del municipio? De la bonaerense y del municipio. Ah, del municipio. No llegaban a 200 cámaras en todo el distrito, en 350 kilómetros cuadrados. No teníamos 200 cámaras de seguridad, hoy estamos llegando a las mil. Tenemos mil... Igual echarle la culpa a un intendente del problema de la inseguridad también sería hasta injusto. No, pero si el intendente puede hacer cosas como para poder por lo menos paliar un poco más y prevenir un poco más, ¿no? ¿Le pegó la situación nacional y provincial a la gestión del COPE? Sí, claro, por supuesto. Esto lo notás, por ejemplo, en encuestas, pero no hablo de las cuantitativas, sino en los problemas que manifiestan la gente, en las cualitativas. Bueno, Pablo, yo fui uno de los más críticos, inclusive lo hice público, así que no tengo problema en decirlo, de las medidas económicas del presidente. ¿Estás refiriendo a aumentos de tarifas? Sí. Y creo, y soy un convencido de eso, porque creo que se le pegó mucho a la clase trabajadora y a la clase media, y no tengo dudas que está haciendo lo que había que hacer. Creo que está haciendo lo que había que hacer. ¿El peronismo lo hubiera hecho distinto? Pero yo creo que por lo menos nosotros lo hubiésemos enfocado de otra manera. O sea, no estoy cuestionando el fondo de la cuestión, sino las formas. Me parece que sí lo hubiésemos hecho de otra manera, a lo mejor más gradual y sin pegarle tanto a la clase media. Eso es lo que tengo para cuestionar. Pero creo que va en el camino correcto. Creo que el presidente tomó un camino que no tiene retorno. Me parece que el de empezar a poner las cosas en orden y también la economía había que ponerla en orden. Vivíamos en un país de fantasía. En algún momento de la fiesta la íbamos a tener que pagar. Creo que tomó el compromiso de hacerlo. Y hoy mostrando una gran apertura. Para nosotros una gran alegría que el compañero de fórmula de Macri le decía Pichetto. ¿Te gusta la fórmula? ¿Te gusta un peronista dentro de la fórmula? Me encanta y me encanta... ¿Por dónde le suma? Porque a nivel cantidad de votantes hay dudas, ¿no? No, yo creo que no le suma en la cantidad de votantes porque de hecho Pichetto no es un hombre que arrastre multitud o masa. Pero sí es un hombre que da confiabilidad. Es un hombre que puede garantizar la gobernabilidad y que no solamente peronistas, sino todo el arco político puede dar fe de eso. Y creo que eso es lo que le suma a Pichetto. A nosotros, que nos hace, nosotros en Pilar conformamos la mesa peronista Ducoté Intendente ya el año pasado. Muy cuestionado a veces por el propio PRO. Espacio PRO, claro. Exacto. Inclusive lo han cuestionado al Intendente de Nación, de Provincia, porque tenía una mesa peronista. Hoy, gracias a Dios, que la conformamos porque nosotros ya le allanamos ese camino. El Intendente fue visionario, Ducoté fue un visionario en eso, de que debíamos incluir al peronismo. Bueno, se miraban de desconfianza de los dos lados, ¿no? Peronismo al PRO, PRO, los peronistas, adentro de Cambiemos, o de lo que era Cambiemos. Yo creo que a nosotros nos hizo un clic hace mucho, cuando hablo de nosotros, de nuestra agrupación, yo lidero la agrupación 23 de Febrero, nos hizo un clic hace mucho tiempo, cuando empezamos a ver que la política tenía que tomar otro giro. Mirá, yo fui parte del Frente Renovador, como lo fueron muchísimos de los que después formaron Cambiemos, y empecé a trabajar en ese Frente Renovador con el presidente de San Isidro, con Gustavo Pozzi. Gustavo viene del radicalismo, yo vengo del peronismo, mucha gente que viene del vecinalismo también. Hemos conformado un espacio en la provincia de Buenos Aires que se llama Espacio Abierto, que es un partido hoy que integra Cambiemos, que lo lidera Gustavo, Gustavo Pozzi. Nosotros somos parte de Espacio Abierto en Pilar. Y entendimos que la política hoy ya no pasa por si sos peronista, si sos radical, si sos del pro, si sos socialista. Creo que hoy pasa por tener ideas claras, objetivos claros a cumplir, y que empecemos a trabajar en las coincidencias. Con las diferencias, creo que las conocemos todos, y hay muchísimas diferencias que yo no voy a zanjar nunca con algún amigo radical, pero sí podemos trabajar en las coincidencias. ¿No extrañás un poquito esos códigos que se establecían cuando los partidos políticos eran fuertes? Y esa situación que se evitaba también de, como dicen los españoles, para no utilizar un apellido que se terminó convirtiendo la Argentina en calificativo, chaquetilleros de cambiarse la camiseta de un partido a otro, así tan cómodamente, antes no pasaba. Yo me imagino a mi viejo en esta época, mi viejo militante peronista de toda la vida, dirigente gremial, y yo creo que se vuelve a morir. Pero me parece que, a ver, el partido justicialista como partido pasó a ser una cáscara vacía hace mucho tiempo, porque dejó de tener peso como partido y empezaba a ser parte de distintos frentes, inclusive lo que fue el Frente para la Victoria, porque cuando Randazzo jugó con el sello del partido justicialista sacó el 4% de los votos. Bueno, lo mismo se puede decir del radicalismo, que con su silencio adentro de Cambiemos perdió, no sé si está bien o no lo que dejó de criticar, pero perdió identidad. Yo creo que el radicalismo venía perdiendo hace mucho tiempo y hoy empezó a tomar roles nuevamente dentro del poder, que los había perdido hace mucho tiempo, y que era muy difícil que los recupere desde la UCR. Claro. Entonces me parece... Ganó en cargos lo que perdió como partido, podríamos decir. Me parece que fue una alianza inteligente, y eso pasa, el radicalismo seguramente con muchos del PRO van a tener mucha diferencia. Ahora, es hora de que nos pongamos todos a trabajar en las coincidencias, porque vamos a coincidir a todos, con todos que a Pilar le faltan todavía más de 5.000 calles de tierra por asfaltar. Vamos a coincidir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto suceda? Sí, que avanzar en eso. Que Pilar, uno de los distritos que parecería por la radio, por la televisión, por los medios, que es un distrito millonario, todavía hay un 70% de la población que no tiene ni red de agua potable, ni cloacas. Está viviendo con el siglo XIX. Si no trabajamos en esas cosas y apuntamos todos en cómo hacemos para que la gente pueda salir de ese ostracismo, de esa decadencia que venía hundida, bueno, hoy nosotros hicimos un récord histórico de cuadras de asfalto en Pilar, con un intendente que no es peronista, en los barrios más carenciados. 1.500 cuadras de vereda, en los barrios más carenciados de Pilar, que a lo mejor hoy el que vive dentro del barrio privado, en el country, siente que Ducoté desatendió a este electorado, pero había que atender necesidades mucho más de Italia. Y si me decís que el porcentaje es ese, 70% sin algo tan básico como... Hace 40 años que en Pilar no se construía un hospital. Es grave, es grave. Nosotros hoy este intendente está construyendo el primer hospital materno infantil del municipio. Va por la reelección Ducoté. Ducoté va por la reelección, va a ser reelecto, va a ser reelecto sin ninguna duda. Porque es Ducoté o el fantasma del pasado representado en Achaval, que está, es Achaval, Zúcar, O Molina, Pugliese, toda la gente que estuvo en el gobierno anterior, desde el ex intendente hasta el jefe de gabinete, secretario político, jefe de gobierno, el otro jefe de gabinete también. Bueno, digo, todos estos personajes que fueron los que nos llevaron a Pilar, a donde está o a donde estuvo y que nosotros empezamos a sacarlo, es Ducoté o Achaval y el pasado. Gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros. Nosotros nos reencontramos en una próxima entrevista aquí en Ecomedios. Gracias.